Nuestra plataforma nació precisamente con esa vocación de consolidar en nuestro país, de aunar a todos los agentes que están relacionados con la IMAX DEMAS y en Sanidad Animal para intentar promover una investigación, una innovación que dentro de unos marcos de excelencia y de calidad precisamente esté orientada a impulsar resoluciones a todos estos retos. Como antecedentes de nuestra plataforma, sin entrar en mucho detalle, al principio de los años 2000, la Comisión Europea, a través de la Agenda de Lisboa, estableció como objetivo que la economía de la Unión Europea necesitaba volcarse mucho más en el conocimiento para cambiar un poco el modelo productivo y tener un crecimiento mucho más sostenible a largo plazo. En este contexto, la Comisión Europea decidió establecer unas plataformas tecnológicas lideradas por la industria en diferentes sectores, precisamente para aunar esas masas críticas de investigadores, sectores económicos, etc., para que al final el éxito de la ecuación redundara en crecimiento económico, en empleo, en valor añadido para la sociedad. Entre las treinta y tantas plataformas tecnológicas que se crearon a nivel europeo, hubo una de Sanidad Animal. Ya comentaba esta mañana que somos un sector pequeño en relación con las TICs o con la construcción, el turismo, etc., pero somos un sector muy sensible, que jugamos un papel crítico en el ámbito de la salud pública. Y, pues, un poco, unos años, dos o tres años después de la consolidación de la plataforma europea, nosotros, a nivel nacional, establecimos nuestra plataforma y yo creo que también es digno de felicitar la iniciativa de nuestro país, de apoyar estas herramientas, a diferencia de otros Estados miembros que no lo han hecho. ¿Con qué espíritu, con qué motivación nació nuestra plataforma? Pues, precisamente, con esta que es aquí, ¿no? La de optimizar toda la cadena de innovación en Sanidad Animal, desde el investigador, la transferencia, la industria, el usuario final, para conseguir dar respuesta a los retos y que se pongan en el mercado productos y servicios innovadores en el ámbito de la Sanidad Animal. Y esta cadena de innovación no es otra que la que ha inspirado un poco la estructura que veremos a continuación de nuestros grupos de trabajo. Es decir, hay que identificar qué necesitan los sectores, qué necesita la profesión veterinaria, darle unas pautas o unas recomendaciones al colectivo investigador para que analice esos retos, garantizar que se produce una transferencia de tecnología hacia el sector empresarial, ya sea las industrias de Sanidad Animal o ya sea el sector productivo, y luego hay que tener en cuenta también una serie de factores que son específicos de nuestro sector y que no ocurren en otros ámbitos. Es decir, los productos de Sanidad Animal antes de llegar al mercado tienen que pasar por una fase de registro, que en muchas ocasiones es el cuello de botella que impide que un producto que resulta bien en el laboratorio pueda llegar a escala de mercado.